En esta parada social hemos llegado hasta el Festival del Choclo, un producto agrícola bastante reconocido a nivel regional. ¿Quieres saber qué potajes puedes preparar con este riquísimo producto? Acompáñenme en la siguiente parada. Y nos encontramos con la ceñito Marta el día de hoy en el Festival del Choclo. ¿Qué importancia tiene nuestro choclo en nuestra alimentación diaria, doña Marta? El choclo sirve para hacer omita, para hacer el pachamanca, podemos hacer sopa de choclo, muchas cosas de choclo podemos preparar. En esa razón nosotros nos encontramos en esta zona, también desgranamos, desgranados, palomitas al estante, preparamos, listo, entregamos. Para hacer nuestra riquísima pachamanca en esta Semana Santa. Sí, así es, señorita. Para eso preparamos nosotros todas las pachamanca, nos desgranamos, listo también entregamos con las hojas, todo. Vienes de acá, compras tu choclito y directo al horno, entonces. Sí, señorita, todo más al listo, entregamos, entonces directo ya para el horno ya. Y actualmente en el mercado, ¿cuánto está el kilito de choclo? Si me quiero comprar, digamos, para comerlo con mi quesito. Ahorita el choclo por mayor está a 80 céntimos, 70 céntimos, 50 céntimos por unidad, ¿no? Pero por el kilo cuando desgranamos está 3 soles, 3,50. Súper, súper baratito también. Súper barato, para que pueden visitar el quien decía. Y ustedes el día de hoy han preparado una riquísima delicia a base de choclo. ¿Su presentación de ustedes, doña Mar? Humita hemos hecho, señorita. ¿Cuánto tiempo les ha tomado a ustedes a realizar la humita? ¿Cuántas comerciantes también se han sumado? ¿Han trabajado en equipo? ¿O a usted le han dejado toda la chamba? No, en equipo se trabaja, señorita. En equipo. Sí, todos trabajamos en equipo, organizamos, quiénes, quiénes pueden hacer, ya mandamos a hornear. Nos encontramos ahora con Liz, porque muy aparte de comer y disfrutar nuestra humita, también hay otras variedades donde podemos presentar nuestro choclito. Claro que sí, le comento. El producto del choclo sirve para diferentes potajes. Entonces, aparte de que ya conocemos para las humitas, para los tamales, sirve para hacer una pastel de choclo, sirve, por ejemplo, para hacer pepian, hasta en el mismo mondongo. Entonces, de verdad que el choclo tiene para hacer diversos tipos de potajes. Como podemos ver, ustedes también han preparado su choclito con queso. Y, por ejemplo, si yo en casita quiero comprarme mi choclito para acompañarlo con mi queso, ¿en qué punto debo comprar el choclo? ¿Pero maduro, verde? El choclo tiene que estar fresco, verde. Entonces, para que usted pueda ofrecer este producto, les invitamos aquí al mercado, ya que cada uno de los comerciantes le van a ofrecer productos de calidad, productos de día a día. ¿Sabías que en la actualidad nuestro choclo es utilizado en la mayoría de platos típicos del Perú? En especial en las comunidades de la Sierra Peruana. Por ejemplo, en nuestra comida regional. Ahora sí, sigamos con este recorrido que aún hay más platillos por conocer. Y aquí nos encontramos con las señitas que están disfrutando su riquísima sopita de choclo, ¿verdad? Sopa de choclo. ¿Le gusta la sopita de choclo? Sí, es riquísimo, delicioso esta señorita. ¿Con qué otros platitos puede degustar su choclito? ¿Con qué lo acompaña? Le podemos acompañar con choclito, con papitas, zancuchando, así, ¿no? Con yujita, con albergita, con avitas, así. Tiene que echar todo su verdurita, pues, ¿no? ¿Cómo se prepara una riquísima sopa de choclo? Como sea, dereza, con ajito, con cibulita, papita amarilla, se echa, habas, albergita, queso, su paiquito, su moñita, la verdurita. Tenemos que moler el choclo. Moler el choclo en molino. Si tienes un batán, batán, sí, también te puedes moler. Ten en cuenta que nuestro choclito tiene grandes propiedades, como mejorar el tránsito digestivo, porque cumple la función de ser un laxante, debido al alto contenido de fibra que tiene. También es rico en vitaminas B1, B7, B9 y E. Nuevamente nos encontramos con el gerente de Desarrollo Económico y Turismo, pero esta vez en el Festival del Choclo, para impulsar este gran producto agrícola. Sí, en efecto, una de las actividades por Semana Santa, y aprovechando que el choclo está a buen precio, la gerencia de promoción económica y turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo está organizando este festival de choclo, que tiene como protagonista, evidentemente, a este producto que es propio también del Valle del Mantaro. ¿Cuántos comerciantes el día de hoy están ofertando sus choclitos? Mira, estamos hablando de comerciantes que integran cuatro de nuestros mercados dedicados a la venta del choclo, como es el mercado 19 de Febrero, 20 de Febrero, Doña Otilia y Don Carlos. Son cuatro mercados que tienen como producto principal el choclo, la calabaza, entre otros. Y aquí en confianza, gerente, ¿cuál es su plato favorito hecho a base de choclo? Sin duda la humita, ¿no? La humita es, creo que, algo infaltable, sobre todo en estas épocas, y también el pastel de choclo, que justo cuando lo comía, recordaba mis épocas estudiantiles, ¿no? Cuando iba al Santa Isabel en la puerta, era infaltable comprarte tu pastelito de choclo. ¿Y sabe preparar sus humitas o usted viene acá al mercado y lo compra hecho? En la casa yo soy el que muelo, el que le doy ahí, utilizo ahí los dos brazos para que quede esto, y también apoyamos pues en preparar el horno cuando hacemos una rica pachamanca, ¿no? Así es que invitar a toda la ciudadanía a que apoyemos a nuestros comerciantes locales que tienen productos de buena calidad y a bajo precio. Nos encontramos con la señora Lucila porque ya estamos abriendo nuestra riquísima pachamanca y están sacando ya las humitas calientitas hechas a base de choclo, como podemos ver acá. ¿Cuánto tiempo les ha demorado a ustedes a realizar estas ricas humitas? Bueno, nosotros tenemos que desgranar un día antes y a triturar la masa y luego en la mañana ya lo sazonamos. ¿Cómo realizaríamos una riquísima humita? Bueno, natural, todo natural, el choclo tiene que ser madurito, que no tenga mucho jugo, o sea maduro, madurito, entonces de ahí ya le salen buenas las humitas. Tienen que echarle mantequilla, su aceitito, viene con ajonjolí, tiene su anís, canela, la azúcar, las pasas. Para que esté rico. Rico, mami, te apuesta a probar, amiga. Por supuesto, me despido de esta parada disfrutando mi deliciosa humita. Así que ya saben, en casita a consumir. Nuestro choclito, un producto originario de nuestra región. ¡Gracias por ver el video!